Música Chuuu, profe Papá ¿Cómo es usted? ¿Pero yo? ¿Maravilloso usted? Usted tiene a Papá Noel Acá ¿Qué ha pasado? Cuatro expedientes tuyos me han llegado a mí ¿A vos? Para dictaminar ¿De qué? De Inver Ah Pero... La Fiscalía Anticorrupción, compadre Lo tengo yo en mi mano los cuatro expedientes No iba a salir con los cuatro Estás hasta la mierda, compadre ¿Pero por qué, che? Los dictamines que han hecho acá Son... Son... Terroríficos Te lo hagan a un millón al expediente este Y acá, acá por lo menos que es el firmante Vaya en cana Pero... ¿Ves que...? A ver, ¿por qué quieren en cana? Decime por qué, a ver Porque hay obras cobradas y no realizadas A ver, empecemos Yo te aseguro que no hay ninguna de esas obras que tenés ahí Que tenés cobradas y no realizadas Acá, 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 mira hay un informe Que hace... Chiveta Yo... Yo te digo ¿Para dónde está? Decime qué obra hay, yo te digo Si está cobrada Los perales, hay otra de cosas Bueno, hay cuatro expedientes Ya te lo voy a... Ya lo voy a hacer Esas no están cobradas, Doc Ninguna de esas están cobradas Sí, acá dice... Eh... Eh... Me han encomendado esta tarea Que hable con vos Sí Hay cuatro expedientes de Inver Dando vueltas Sí Que lo van a pasar a la oficina anticorrupción Ya lo voy a mover tranquilo Quieren... Quieren que arregle con vos Está bien, pero qué... Te juro que no es... O sea, tú... No entiendo si... Primero... Hay un dictamen de Chiveta Que te mata De Chiveta Que me mata De Chiveta, sí Que dice que la obra no ha sido realizada Y sin embargo hay... Anticipo financiero Hay... Doc Primero, te juro que si hay medio anticipo Decime dónde está Porque no... No es cobró nada Bueno Pero es que escuchemos No se ve, decime cómo el... Hay cuatro expedientes tuyos Que han venido a mi mano Donde yo tengo que dictaminar Obviamente yo voy a pedir que se investigue Que se cruce información bancaria Para ver si han cobrado Si no han cobrado Por dónde han cobrado Si es que han cobrado Si... Digamos... Eso te lo puedo patear 6 meses, sí Sí Para ver si eso es así o no Si de eso surge De que hay... No hay correspondencia Entre los cobrados Y los realizados Eso pasa a la... A la oficina anticorrupción Y el pendejo ese millón Es... Intratable Yo... Digamos... A él no lo puedo hablar No, está bien No, está bien Pero el pendejo escovita nueva Y le va... Todo el día está con Gerardo ahí Que lo vamos a... A los privados Esto, el otro Y entre los privados Eh... Que yo le dije Se lo comenté a Guillo Y se lo comenté a... 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 A Felipe Huépez También se lo comenté Ah... Y de los... De toda la investigación De los privados Los dos complicados Complicados Son Felipe y vos Te juro que me estoy desayunando Porque... Primero... Lo más prolijo No podemos ser Segundo... Lo que hemos hecho Está todo documentado Todo firmado Todo certificado Y encima de todo Ni hemos cobrado Bueno... Cuatro... Cuatro expedientes Ahí formados Eh... En contra de Inver Eso, obviamente Va a pasar Después del dictamen mío Va a pasar Después que yo lo tengo Un tiempo Va a pasar A Oficina Anticorrupción Y... Eh... Y va a pasar A la Fiscalía Penal Claro, está bien Eh... La pregunta que yo te hago Que... Ojo, a mí me mandan No, no, no Yo no decido nada Y... Y... Me mandan Eh... Preguntale si quiere arreglarme Preguntale si quiere arreglarme Preguntale si quiere arreglarme No, pero decime cómo Eh... Si vos estás... Si vos tenés todo en orden No arreglarme Claro, no Porque yo... Pues si vos le ofreces 50 mil pesos Por expediente Te van a decir Nada de decir Que deje nomás Y te van a clavar ¿Me entiendes? Pero... Ahora... La situación es la siguiente ¿De qué guita estamos hablando? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Yo... Yo puedo hacer Que tus expedientes Los aparezcan Así... De una Te lo digo Yo puedo hacer que tus expedientes Desaparezcan Vayan con número Cambiado a archivo No lo encuentran nunca más Nunca más Te estoy dando... Soy amigo de tu hermano Soy amigo tuyo Te estoy dando la garantía De que... No va... No va a pasar de esto Ahora... Eh... El ofrecimiento Haceme lo vos... Es que no sé de qué estamos hablando Porque... Yo te... Te juro que si vos me decís Che... Me ofrece... Esto... Yo no sé de qué O sea... De qué... De... En función de... Qué grado de... 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 Irregularidad de... Tiene que ser tu ofrecimiento Si vos estás tranquilo No, 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 no... Es que... Yo te vuelvo a repetir... Lo... ¿Quién maneja a los otros? A ver, contame... ¿Quién? Lo que me nombra... Felipe... No arreglé nada Porque Felipe es muy boco Está bien... No arreglé nada Felipe... Juega dos puntas Va a hablar con uno Va a hablar con otro Tocó a medio mundo Entonces... Dije... No lo volví a hablar Ni lo volveré a hablar Guillo... Está... Está limpio Guillo está limpio Eh... Guillo... Ya... Ya hice chequea todo Por eso aquí yo no lo volví a hablar Guillo está limpio Lo han... Lo han... Lo han buscado a Horacio y a él Y... Puede haber un sobreprecio Una... Puede haber una... Pero doble... Doble facturación A Felipe... Yo le he dicho... También... Yo, digamos... Lo hablé porque yo soy amigo de Juan Y... Sí... Voy al tele Y me prepara la mejor pieza Me pone esto Me pone lo otro Digamos yo... Tiene la atención Digamos... Y Felipe conmigo de 10 Pero es Bocón Y yo no puedo trabajar con Bocón Yo... Yo te vuelvo a repetir Eh... Te lo vengo a decir Y... Y te digo... Ya... Si estás... Si tenés... Eh... Sin ningún tipo de problema Ema... Hice hasta... Hubo... Una calle que habían hecho Que estaba pavimentada De que no estaba... Eh... De que habían hecho una rispia O se hizo un... Un descargo de eso Donde se... Se aclaró todo Y tengo todo Más que claro Por eso te digo que... Me parece más que raro Si... Acá mirá... Hay una cosa... Hay... Déjame que vea... Me lo han pasado... Esta mañana... Esta mañana me lo han pasado... Y por eso te llamé... Porque me lo saqué... ¿Vos? Lo saqué 5 minutos... Y lo tengo que... Lo tengo que llevar... Lo tengo que llevar de nuevo... Espera... Déjame que vea... Primero te muestro... A ver... Dónde está... El contrato... Ajá... Ingeniero Aldala... Ahí... Ahí tienen que decir la obra... Espera... No... Pero acá había... Acá estaba el contrato de... Acá está el contrato... Acá está el contrato... De... De... Roda... Están clavando gente... Hermano... No... Está bien... Pero yo... Sabes qué... Pero era... Más que... ¿Dónde... Está tu... El contrato... Atrás... Carlos Bici... Este otro... También... Que tengo que hablar... Este... Acá está... Este... Bueno... Acá hay un informe... Ya te voy a decir... Dónde está... Dónde está... Dónde está el informe... Dónde dice... De que se contacta... Una no realización... De trabajo... Y esto... Y lo otro... Dónde supuestamente... Había una obra... Que era de 30 días... Entre noviembre... Y... Diciembre... De 2015... No es posible... Bueno... Y los otros... Están igual... Los otros... Están igual... ¿No? Ahí... Dónde está... El informe de Chivete... Contrato de obra... Por... 1.140.000... Certificado de julio... Y acá... El informe... ya que revisó la visita, nos encontramos que las calles Pachucho, la Iguera y el Javier se encuentran en estado pavimentado excepto la calle de Rosal, no presenta trabajo de perfilado y abobado invisible ese es uno así mismo informo que esta secretaria solicitó la auditoría de la obra mencionada, de la cual se desprende el informe técnico que se apunta realizado por los arquitectos Ramos, Alfredo y arquitectos Taquiola, Adrián en lo que informan que la obra no se habrían realizado conforme los convenios conforme los convenios, pero ellos no saben de que hay presentado automáticamente un porque está bien, en la licitación habían licitado 20 calles habían 4 que estaban pavimentadas entonces no se hizo eso, se hicieron las otras 4 que están con fotos se hizo un descargo de eso, nosotros tenemos el certificado del descargo presentado entre ellos con fotos, con firma de los ¿cómo se llama? de los vecinos Doc, a ver, no te voy a hacer no papá, escúchame bien lo que te voy a decir yo vengo porque son mi amigo y porque te quiero y porque no no quiero que esto transite yo hasta me debería excusar el expediente porque soy amigo tuyo claro me entiendo lo que tú dices yo me debería excusar si, te vuelvo a repetir si votas tranquilo y la obra está realizada no arregla ahora, si hay irregularidades arregla porque te vuelvo a repetir esto va a pasar de capa que en fiscalía de estado no pasa nada pero va a pasar oficina anticorrupción y de la oficina anticorrupción a la justicia penal hay un pasito está bien no, no, no yo te voy a mandar a tu mail te voy a mandar el descargo que nosotros hicimos de este expediente del 1248 no, no me mande no me mande no me mande no, no, no igual que por teléfono no hablemos ni por teléfono no hablemos ni acá, sabe por qué te digo porque uno no sabe qué pasa no, no eh te agradezco por mi mano van a pasar los cuatro expedientes vos decime qué querés que hagas no, dale vos déjame que yo ahora me siente lo vea de nuevo bien pero yo te firmo que están todos recontra mil prolijos está bien están recontra mil prolijos por eso te digo que vos me llama la atención yo tengo que llevar una respuesta ¿qué querés que le diga? no, decile que no que me dejen yo estoy seguro de que lo que hice está bien hecho está bien perfecto entonces que siga nomás que siga y que haga lo que tengan que hacer más que claro perfecto más que claro eso es lo que te quería bueno, no, te agradezco